¿Qué tal? Buen día, buen día auditorio de Universo de la Noticia, bienvenidos a este servicio informativo correspondiente a este martes veintitrés de julio del dos mil quince, y bueno, damos la bienvenida a este estudio a Esther Vidal Huerta, quien es secretaria de organización de la Federación de Recolectores y Recicladores de Basura del Estado de Morelos. Esthercita, buen día. Buen día, ¿cómo está? Luis Pablo. Oye, Esther, pues una una situación muy grave, al parecer hay un proyecto de Graco Ramírez de la red Obreu para concesionar la recolección de basura en todo el estado de Morelos. ¿Qué es lo que sabes con certeza y no con rumores de este proyecto? Bueno, con certeza lo que se sabía, lo que se sabe es que iban a subir la propuesta en el Congreso hace aproximadamente un mes. Y entonces acudimos al Congreso, platicamos con algunos diputados y parece que se detuvo, sí, antes de las elecciones. Entonces empezamos a, entre los compañeros y su servidora, empezamos a censar a todos los que viven de la basura, en todo el estado. Y llevamos ahorita censadas 15 mil familias, familias, ¿eh? De que se pueden quedar sin trabajo, sin tener ni un centavo para comer, si les quitan ese trabajo. De ahí todo se quedó tranquilo mientras traspasaban las elecciones. Hasta ahorita no se ha movido nada. Este, pero, pues tenemos esa preocupación porque si ya dijeron que se iba a hacer, ya ve que luego se iba a hacer. A ver, pero se supone que la recolección de basura es prerrogativa, obligación de los municipios, no del gobierno del estado. Este, aquí el ayuntamiento de Cuauhtla, concretamente, ¿ya aprobó esa situación? Del ayuntamiento de Cuauhtla no se ha hablado nada. Platiqué con, con Tadeo, este, brevemente, y él me dijo que no, no me preocupe, que al contrario, lejos de, de apoyar esa situación, mejor va a apoyar a los recolectores para que no pierda su trabajo aquí en el municipio de Cuauhtla. Los demás municipios, no sé ahorita cómo andan, porque con eso de que están todavía si quedan, si no quedan, o si quedaban o no quedaban, entonces se mantuvo esto tranquilo por el momento. ¿Y sabes a qué empresas se le piensa concesionar? Tampoco, porque no nos, no nos pudieron enseñar el, la propuesta que hizo el gobernador, no nos las pudieron enseñar. ¿Quién iba a subir la propuesta? ¿Qué diputado, qué diputados, qué grupos parlamentarios iban a subir esa propuesta? Pues, me imagino, no sé, me imagino que el PRD, ¿verdad? Me imagino, porque a ciencia cierta, la que tenía el, el, el escrito, o sea, la propuesta, en su mano, es una diputada del PRI, pero hablamos con la bancada del PRI y ellos nos apoyaron muchísimo a que se detuviera eso. Bien. En Cuautla, en Cuautla, yo ayer venía por, circulando por la carretera y vi a unos quince camionetas de recolectoras de basura que estaban reunidas frente a la UNILA, me imagino que discutiendo esto. En Cuautla, ¿cuántos, cuántos camiones recolectoras de basura hay? Camionetas. Camionetas. Existen treinta. 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 ¿Todas de una familia o pertenecen a, a, a varias familias o? La mitad es de, de una familia y la mitad, este, son parte, este, otras. Son particulares. Sí. Bueno. Entonces, aquí treinta, treinta camiones son los que hacen la recolección de basura. Ahora, y si se hace esta concesión a esta empresa, serán los únicos que pueden recolectar de basura, o sea, si, 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 y me imagino que entonces tendrá un costo la recolección de basura, ¿no? Porque la empresa no lo va a ser gratis. ¿Quién le va a pagar? Supuestamente, supuestamente dicen que va a ser gratis. Pero, pero, el, el, la entrada de, de, o el cobro de, de, lo de la basura, ¿sí? Eso va a venir, lo sabemos en el, en el recibo de, de, cuando pagan el predial. El predial. Exactamente. Por ahí. Esa basura, tengo entendido que decían por ahí que se la van a llevar a una cementera. Ah, sí, a la cementera Cruz Azul. La cementera Cruz Azul ya estuvo, ya estuvo trabajando. Este, no sé qué problema tuvieron, que tuvieron que salir casi huyendo y dejaron cantidad de pacas regadas en un terreno que rentaron en Zapata. Si usted va a ver eso, son como mil trescientas pacas, las que están ahí abandonadas, que ya con, con la lluvia, hace cuantos años, aproximadamente tendrán como cuatro o cinco años que se fueron. Como cuatro años. Y, ¿qué pasa? Ahí están las pacas, se están abriendo y esa es una contaminación bárbara, ¿sí? Este, ahorita, también estaban abandonados ahí las, las, este, las maquinarias que tenían la empacadora de Cruz Azul. Ahí está abandonada en Zapata. En la compañera Esther Vidal Huerta, secretaria de la Organización, secretaria de Organización de la Federación de Recolectores y Recicladores del Estado de Morales. Y bueno, el próximo, la próxima actividad que van a hacer ustedes como recicladores para impedir que esta ley sea aprobada al Congreso, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la próxima actividad? Ahorita nos estamos agrupando todos, estamos ya mirando cuántas familias se quedan sin trabajo y pues lógico, los vamos a defender y los vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que estos compañeros se queden sin trabajo y sin que llevar a la, a la, a su casa, ¿no? Para, para el mantenimiento. Si en Coutla hay treinta camionetas que son de aproximadamente dieciséis familias, en el Estado de Morelos estamos hablando de cuántas familias, más o menos, que se dedican a la recolección de basura. ¿De aquí de Coutla? No, del Estado de Morelos, del Estado de Morelos. De Estado de Morelos, no. Ahorita llevamos quince mil, quince mil familias ya censadas. Pero todavía faltan más. En eso estamos trabajando. Porque no nada más son recolectores, sino también los pepenadores. Ah, ok. Y recicladores, los que compran el material también. Ah, entonces entre recolectores, pepenadores y recicladores. Ah, ok. No, es un gran número de gente que trabaja en esto. Ahora, queremos y pedimos en conjunto de que el gobernador cumpla su palabra. Cuando él llegó, dijo, Morelos para los morelenses. Y tenemos entendido que está. Ay, pero un tabasqueño dice eso. Pues. ¿Tú le crees? Morelos para los morelenses cuando vengo de. Vengo de Tabasco, exacto. Vengo de Tabasco, que Tabasco es un primer. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que él así lo dijo, ¿no? Entonces, que cumpla su palabra. Porque esta gente dentro de la gente que este va a quedar sin trabajo, pero que no lo va a lograr el señor gobernador. ¿Por qué? Porque sí vamos a apoyarlos. Entre todos nos vamos a defender, ¿sí? No, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Muy bien. De ninguna manera. Ok. Es Esther Vidal Huerta, secretaria de Organización de la Federación de Recolectores y Recicladores del Estado de Buenos Aires. ¿Quién es su presidente? Tú eres la secretaria de Organización. ¿Quién es el presidente? Es Daniel Mojica. Daniel Miranda Mojica. Daniel Miranda Mojica. Sí. Ok. Bueno, ¿algo más, este, Esther? Pues, algo más, eso que que tengan en cuenta que nos vamos a defender, ¿sí? Y que si, como dice que va a ocupar 500 gentes, van a entrar a trabajar. Está, están en pláticas por ahí, algunas gentes van a platicar con ellos y les dicen, no tengas pendiente, vas a tener seguro social, vas a tener prestaciones, vas a tener no sé qué, no sé cuándo. Esa es mentira, es una mentira. Un sueldo mínimo, con un sueldo mínimo, no, no se sostiene una familia. Ni puede uno mandar los hijos a la escuela. Entonces, eso es mentira. Y 500 gentes de las 15 mil familias que se van a quedar, digo, hasta ahorita, no es posible. Muy bien. Ok. Bueno, pues, es Esther Vidal Huerta, ya alertando sobre la presunta privatización de la recolección de basura en el Estado de Buenos Aires, que será gratis. ¿Usted cree? Bueno. Esther, gracias. Buen día. Muchas gracias.